Afiliado de MMM y PMC, toma el control y maneja adecuadamente tu salud después de una hospitalización para evitar una readmisión al hospital. Visita a tu médico primario durante los primeros 7 días después de haber sido dado de alta. Lleva tu resumen de alta y discute con tu médico el plan de cuidado recomendado en el hospital. Verifica con tu médico cuáles son los medicamentos que vas a seguir utilizando. Cumple con el tratamiento, estudios y citas de seguimiento, aún cuando te sientas mejor. Si vuelves a tener síntomas o señales de peligro, llama de inmediato a algún familiar o cuidador o a la línea Haciendo Contacto, disponible 24 horas. En MMM y PMC te ofrecemos los servicios para que cumplas con tus metas de salud.